Salsa, mi salsa es caliente, prueba, mi caliente, mi cuente, goza y baila mi gente. Y baila mi gente. Mi cuerpo vive, oye, mi cuerpo vive, oye, mi cuerpo vive, oye, mi cuerpo vive, oye, mi cuerpo vive. Oye, mi cuerpo vive, salsa, mi salsa es caliente, arriba, vamos a bailar.